Iniciamos con expertos en temas internacionales que exhortan a los sectores de la vida nacional a no preocuparse por el llamado a consulta de la embajadora de Estados Unidos en el país para debatir el rompimiento de relaciones de la República Dominicana con Taiwán y el acercamiento diplomático con China. La Yacena nos cuenta también y nos presenta los planteamientos del canciller dominicano sobre este tema. La nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, fue llamada a consulta por el Departamento de Estado con el objetivo de evaluar la decisión de la República Dominicana de romper relaciones con Taiwán a favor de un mejor intercambio con China. Estados Unidos definitivamente se ha dado cuenta de que China ha ido tomando espacios en la región. Aunque es una facultad que tiene el Departamento de Estado como cabeza de la Cancillería Norteamericana de llamar a consulta a sus embajadores. Y no lo hizo solo exclusivamente en el caso de la República Dominicana, sino de otros embajadores. Pero pese a que el llamado a consultas usualmente puede interpretarse como el paso previo al rompimiento oficial de relaciones entre dos países, expertos en temas internacionales señalaron que esto no debe ser motivo de preocupación. Este llamado es una señal de que Estados Unidos está tomando con mayor seriedad sus influencias geopolíticas en la región. De tal forma, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, descartó que exista algún tipo de problemas. Es parte de los procesos de la diplomacia internacional. O sea, nosotros seguimos con nuestra agenda bilateral con los Estados Unidos. Tenemos una agenda muy intensa y estamos trabajando en eso, tanto con el Departamento de Estado como con la Embajada Norteamericana. ¿No hay problema en que eso del gobierno? No, no, no. Eso es parte de los procesos del contenido de la diplomacia internacional. Algunos incluso llaman al gobierno a asumir este llamado con cautela. No es un acto de intromisión bajo ningún concepto, es un derecho que tiene el Departamento de Estado norteamericano. ¿Cómo yo pienso que el país tiene que asumir eso? Con cautela. Es una señal y sobre todo la cosa es un reconocimiento ya de manera pública de que los Estados Unidos no se sienten conformes con el nivel de avance que ha experimentado la relación de China en este lado del continente. Además de la Embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, fueron llamados a consulta los representantes de esa nación en El Salvador y Panamá. En un comunicado que circuló desde El Salvador, la Embajada estadounidense explicaba que se analizarían las formas en que los Estados Unidos podrían apoyar a instituciones y economías fuertes, independientes y democráticas en toda Centroamérica. Daya Sena, CDN.